El jueves la tenemos a ella, nuestra especialista en temas previsionales, así que atención abuelos, abuelas, atención jubilados. Hoy con la doctora María Inés Albatierra vamos a hablar de la liquidación de los haberes para los jubilados, que es un tema recurrente de consulta, de duda, de incertidumbre. ¿De qué manera se hace el cálculo de la liquidación de haberes para jubilados, María Inés? Sí, buenas tardes a todos. La mayor inquietud, te podría decir, es de todo futuro jubilado, es saber cuánto es lo que le corresponde percibir. Y recordemos que nosotros en nuestro sistema previsional desde el año 1994, tenemos una fórmula de cálculo totalmente diferente a cómo se regía nuestro sistema previsional con anterioridad con la legislación anterior. Ya no existe el 82% móvil, eso lo sabemos. La única manera de recurrir o de llegar a un reajuste de haber previsional es a través de instancias judiciales, que de hecho, bueno, tenemos muchos antecedentes, pero para tratar de ser sencillo en la explicación, porque es bastante técnica la fórmula de cómo se calcula una jubilación, tenemos que considerar lo siguiente. Una persona para acceder a la jubilación ordinaria necesariamente tiene que acreditar por lo menos 30 años de servicios. Esa es la base, además de la edad, ¿sí? Varones 65, mujeres 60 años. Y acá tenemos una particularidad. Cuantos más años de servicios logramos acreditar en un expediente, porque 30 años es el mínimo requerido, cuantos más años acreditemos, mayor va a ser el haber previsional. Y acá entonces vamos a trabajar con dos parámetros en la liquidación del haber previsional. Por un lado, el promedio de las últimas 120 remuneraciones. Si estamos hablando de las últimas 120 remuneraciones, Silvina, hablamos de remuneraciones históricas, sueldos percibidos hace 3, 5, 8, 10 años atrás, que necesariamente es imprescindible aplicar los índices de actualización antes de sacar ese promedio. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos los profesionales especialistas antes de iniciar la jubilación. Actualizar esas 120 remuneraciones a efectos de sacar un promedio actualizado. ¿Y en base a qué índices se actualizan las remuneraciones? Bien, los índices se publican trimestralmente ahora con las circulares de movilidad previsional de ANSES, van siendo actualizados a su vez, y cada mes transcurrido de esas 120 remuneraciones tiene un índice a aplicar. Ese es uno de los parámetros. El otro parámetro tiene que ver con la cantidad de años de servicios, es lo que decías recién. 30 años de servicios es lo mínimo requerido. Pero si la persona logra acreditar más tiempo trabajado y aportado, a lo cual llamo a consideración de todas las personas que están próximas a jubilarse. Hay muchas personas que dicen, doctora, tengo 3 años en otra provincia, una empresa que no existe, ya no tengo papeles. No hay problema. Hay que tratar de acreditar los especialistas, los profesionales, somos quienes tenemos la obligación de recabar esa documentación para que usted complete todos los años trabajados y aportados, porque eso va a redundar en un mejor haber previsional. Claro, en un beneficio. Sí, y además todo se puede. Exacto. Con algún papel que haya quedado, por más que la empresa ya no exista, o haya sido una empresa fantasma. Sí, tal cual. Sin duda, si la persona estuvo en relación de dependencia y con aportes, aunque no haya guardado ni siquiera un recibo de sueldo, e incluso la empresa no exista, los profesionales tenemos la responsabilidad de trabajar para acreditar o sumar esos años de aportes. Muy bien. Ahora bien, tenemos el promedio de sueldo, actualizado, y por aparte tenemos la cantidad de años de aportes. ¿Qué es lo que la persona cobra? Sí. Cobra una prestación básica universal que actualmente es de 4.100 pesos, y sobre eso se va a añadir el 1,5% de ese promedio de sueldo por cada año acreditado. Entonces, ese 1,5% no es lo mismo multiplicar por 30, por 38, o por 42 años de servicio. Cuantos más años se puedan acreditar, mucho mayor va a ser el beneficio. Exactamente. Bueno, ahora, hay que decir que si el sueldo de un trabajador en estas épocas críticas que vive la Argentina, ya de por sí, es bajo, diríamos, la liquidación para una vez jubilado, el beneficio para ese jubilado es de un 40 o hasta un 50%, ¿no? Hasta un 60%, podríamos decir, efectivamente, en el mejor de los casos. Sí. Igualmente, haciendo todos los cálculos correctamente, el haber previsional decrece considerablemente en relación al sueldo que tenía la persona en actividad. Y entonces, en ese caso, teniendo en cuenta que los sueldos en general, las liquidaciones de los jubilados son, podríamos decir, bajos o muy bajos, ¿hay alguna manera de compensar en época de trabajo, en época de actividad, esa quita que después, una vez jubilados, tenemos de nuestro sueldo? Sí, claro. Sin lugar a dudas, hay complementos de la futura jubilación por fuera del sistema previsional, perdón, siempre considerando la edad de la persona y lo que la persona pueda aportar. El ideal, como complemento, es el seguro de retiro. Se podría también tomar un seguro de vida con ahorro, pero en general, el seguro de retiro es el complemento perfecto de la futura jubilación para que, como bien dices, llegado el momento de la etapa pasiva, uno pueda cobrar lo mismo que cobraba cuando estaba en actividad o un poco más, ¿por qué no? Claro, cuando menos, lo mismo, ¿sí? Así es. Para no verse en detrimento, para no ver un detrimento en el bolsillo, los haberes, en la... Y después poder seguir una vida un poco más tranquila, sin tantas complicaciones. Además, bueno, precisamente en la etapa pasiva es la etapa de menos ingreso y de mayor erogación, lamentablemente. Así que este es un excelente complemento para el haber jubilatorio. Muy bien, ha sido sumamente clara, de todas formas, todo lo técnico lo analizan ustedes, que son los especialistas, pero para si alguien tiene alguna duda, consulta, inquietud, ¿a dónde se comunica? Sí, pueden consultarnos en Mendoza 949, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, así que con mucho gusto respondemos las inquietudes de los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos el jueves próximo. Hasta el jueves, si Dios quiere. Dale.